Jueves 4 de noviembre, Jueves con Bebeto presenta en A Rock Café Santo Domingo Los Rompeterimas, segundo round El artista que rompió los esquemas del merengue El estilo musical del monstruo de la tarima, Pochi Familia Y su Coco Pan Y en la otra esquina el creativo El compositor, el que conecta con todo Peña suazo y la danda gorda Jueves 4 de noviembre en A Rock Café Santo Domingo Los Rompeterimas Tiempo cronometrado, una hora y treinta minutos para cada uno Boletas a la veinte, nueva patica de CCN Jumbo Y supermercados nacional Información 849-739-3405 Próximo jueves 11 de noviembre Da visito cada diómedes y el norte Domingo jueves 11 de noviembre en A Rock Café Santo Domingo